Música ¿Cómo estáis mis carismáticos? ¿Qué tal todo? ¿Qué ganas tenía ya de subir una crítica de estas? ¿Qué ganas tenía de lanzar este vídeo? ¿Sí o no? ¿Sí? Espera, espera un momento Sí Va Sí Sí, pero no puedo yo todos los días Sí Ajá Hombre, cuando tengamos 300.000 suscriptores Sí, pero de momento hay que currar, tío Ojalá tuviéramos visita aquí para... Sí Que somos mejor que la botella de candor Sí, ya lo sé que somos mejores que la botella de candor Pero a ver Ha tenido suerte en notas con los muñequillos y tal Sí Vale Venga Nada, básicamente que Rode O sea, mi colega al micro Que dice que ha consumido muchísimo YouTube Y que de lo que es el ámbito nuestro, ¿vale? Que somos pequeñitos Soy el mejor ¿Vale? Me lo dice mi micrófono Y aparte dice que le encanta el timbre de voz que tengo Y la sabiduría, el saber estar La inteligencia Y que soy el mejor de todos Que le encanta porque entra por aquí Y le da gustirrín en la membrana ¿Vale? Lo que es el voz, la voz, la sabiduría Todo esto del cine este que solo domino yo ¿Vale? Porque es verdad, chicos Una cosa va a quedar muy clara Os quiero dar un mensaje de la vida No sale el más listo de YouTube A nivel de cine Porque hay cada canal Como Jordi Maquiavelo Como Javier Ger Como Mireda Que son genios O sea, son ídolos para mí De verdad, fuera de broma Pero sí que digo una cosa De lo poco que sé Nadie me gana De lo poco que sé Nadie sabe más que yo Dicho esto, arrancamos este vídeo Suscribiros Dadle un buen like Dejarme en comentarios Que os parece este vídeo Reventedlo a like Y os pido por favor una cosa Que en este vídeo Me dejéis en comentarios Películas Para en un futuro analizarlas Para en un futuro Retroanalizarlas Si me llama la atención ¿Vale? Porque si alguien me deja crepúsculo Que sepa que está bloqueado Y que lo voy a mandar a la mierda Pero si me dejáis algo coherente Algo que os marcó a vosotros En la infancia Algo que a mí me traiga Buenos recuerdos La psicoanalizaremos aquí Y haremos una retrocrítica Y quiero que vosotros calaboreis Y en comentarios Me dejéis alguna película Que os marcó la infancia De pequeños Dicho esto, arrancamos Hoy voy a traer una La que es posible Posiblemente Sí, posiblemente La mejor película de zombies De la historia Seguramente La mejor película de zombies De la historia Que está aquí arriba Que es El regreso de los muertos vivientes ¿Vale? Es la mejor película de zombies De la historia Si hace unos 74 años No hubiera nacido Una persona que se llama George A. Romero ¿Vale? Y hubiera dirigido La noche de los muertos vivientes Amanecer de los muertos Y el día de los muertos Si no hubiera dirigido Esas tres películas Que son La trilogía El totem Lo más grande Del cine zombie Seguramente esta película Dirigida por Dan O'Bannon Sería la mejor de zombies Sin dudas ¿Vale? Pero bueno Ahora vamos a hablar de la película Una pequeña sinopsis Pero antes de arrancar Lo que es la película Quiero En 30 segundos Resumir lo que es Dan O'Bannon ¿Vale? Que fue uno de los mejores guionistas De los 80 Finales de los 70 Y de los 90 Injustamente olvidado Injustamente olvidado Murió de cáncer Que nadie se acordaba ya de él Pero gracias a él Tenemos títulos como Alien Ya que fue el creador O el guionista de Alien Y las escenas míticas De lo del pecho Y todo esto Fue idea de él Y trabajó codo con codo Con John Carpenter Ya que habían coincidido A la universidad Para traernos Star Crash ¿Vale? Un tío Que ha trabajado En Alien De guionista Y en Star Crash Ya se merece Todos los respetos Y encima luego nos hace Esta gamberrada Del cine zombie ¿Qué más podemos pedir? ¿Vale? Entonces yo Máximo respeto Dan O'Bannon Dan O'Bannon Se merece un vídeo Para él solo Seguramente algún día Lo sacaré Contando anécdotas De la universidad Con los directores Que se juntaban En esa época Cómo él decidió Dar un paso atrás A la carrera de director Porque en el año 85 Esta película Resolver Muertos y Vivientes Costó 3 millones y pico Y recaudó 15 Fue un éxito comercial Y él se retiró Porque él estaba más a gusto Escribiendo guiones Luego en el 92 Dirigió Medio obligado Otra película Que no funcionó muy bien Pero que él no se sentía Como lo delante de las cámaras O sea Detrás de las cámaras Él solo quería escribir Pero bueno Eso Ya hablaremos algún día De Dan O'Bannon Que se lo merece Y de aquí Mi máximo respeto Ya que Solo los 4 frikis de internet Incluido yo Sabemos la historia De este genial guionista E injustamente olvidado Voy a hacer una pequeña sinopsis ¿Vale? Resumida Y voy a intentarnos dar spoilers Y luego lo que me parece La película Y una opinión final Porque ya sabéis Que yo traigo películas Aquí al canal Pero quiero que las veáis O sea Si te cuento que al final El prota Lo parten por la mitad Y dirás Tú vale Pues este tío Al final lo parten por la mitad Este tío al final Lo parten por la mitad Este tío al final Lo parten por la mitad ¿Ves cariño? Que te lo he dicho Hostia como lo sabías Y tú por dentro pensarás Porque el gordo del cine carismático Me lo ha contado ¿Vale? Entonces te vas a joder Y vas a tener que ver la película Pero bueno Dicho esto Vamos allá La película La película es rapidísimo Nos narra como Frank y Freddy Que trabajan En una central De residuos tóxicos Frank es el jefe El encargado Y Freddy es el aprendiz nuevo Que ha entrado a trabajar Entonces nos encontramos A estos dos personajes Que es de lo mejor de la película La química que tienen los dos Donde Frank le cuenta Que debajo en el sótano Hay unos bidones Con muertos vivientes dentro Haciendo una referencia A la película de George Romero De en esa película Donde hablaban de zombies Y muertos vivientes Fue real Porque nosotros tenemos aquí abajo Algunos muertos metidos en bidones Y un fallo del ejército Llegaron aquí A los suministros médicos Donde trabajamos Entonces nos encontramos Con esta situación Donde el aprendiz le dice Hostia es verdad Quiero verlos Y bajan abajo Hay un contraplano Donde nos resume Lo que son los 80 Y ahora vosotros diréis ¿Cómo que nos resume Lo que son los 80? Si nos juntan A un grupo De punkis Cada uno vestido A su manera Porque en esa época Recordemos que podíamos vestir Como nos habíamos De los cojones Ahora a día de hoy Si no llevas un pitillo Con el tobillo al aire Eres un subnormal Así de claro O sea ahora todo el mundo Viste igual Pero en esa época Podían vestir de lo que quisieran Podían llevar una cresta Podían ir de color rojo Y podían llevar Las bambas de color verde Aunque no pegara La gente no te miraba malamente Como a día de hoy Entonces allí Nos resumen Nos presentan A un grupo de punkis Vestidos de los 80 Con música ochentera Con coches ochenteros Y haciendo cosas ochenteras Que es ni más ni menos Que decir Oye estamos aburridos ¿Nos vamos al cementerio A montarnos una fiesta? O sea Tú imagínate que yo A día de hoy Le digo a mis colegas Oye Rubén ¿Nos vamos al cementerio? A bailar y a pegar una fiesta Mi colega lo más seguro Es que me bloquee del whatsapp Y me deje de hablar Pero bueno Pues esos son los 80 chicos Esos son los 80 La esencia esa Pues esa escena Cuando alguien pregunta ¿Qué son los 80? Yo creo que esa escena Plasma lo que fueron los 80 La estética La música Las locuras Todo, todo Esos son los 80 Pues bueno Dentro del grupo de punkis Nos encontramos a la novia Del aprendiz Que están abajo en el sótano Recordemos Mirando los bidones De los muertos vivientes Volvemos a los dos protagonistas A Frank y Freddy Y Frank dice Que aquí no se van a escapar Que no pasa nada Que esto está construido Por el ejército de los Estados Unidos Etcétera, etcétera Y pega un golpe al bidón Se escapa un gas Y ellos caen Al suelo Inconscientes Ahí empieza una intro bestial Con una música terrorífica A mí me flipa esa música Muchas veces estoy en el ordenador Leyendo Y me la pongo de fondo El Trioxin Time Me flipa Entonces presentan a los personajes ¿No? Tal Los protan los nombres Y tal Con esa intro Y vuelven a A los protagonistas Despertándose Cuando se despiertan Ven que el El aire que ha Que ha desprendido el bidón Ha desaparecido Pero ha subido arriba Donde tienen un muerto Un cadáver Que al respirar ese aire Ha vuelto a la vida Ellos asustados Llaman a su jefe A Bart Y se presenta allí Diciéndole de todos Tildándoles de subnormales Estáis locos No se os puede dejar solos La que me habéis liado Va a venir el ejército Se me va a caer el pelo Etcétera Entonces recordemos Que tenemos a los punkis En el cementerio Bailando Pasándoselo de lujo Desnuda Sale la actriz Esta la línea Kiley Esta que fue una Screen Queen De los 80 Que hizo muchas películas De terror Semidesnuda Bailando en las lápidas Todo con bengalas Con el típico Radio casete El loro ese gigante Etcétera Entonces volvemos allí Y deciden abrir la puerta Para dar Y acabar Con la vida Del zombie este Que han resucitado Sin querer Entonces Entre una locura Del zombie corre para acá El zombie corre para allá Lo reducen Y como no muere Lo cortan a trozos ¿Vale? Lo cortan a trozos Y Bart decide Ir a la funeraria Donde trabaja su amigo Bernie Para pedirle el favor De que esos trozos De zombie Que aún siguen en movimiento Que ahora hablaremos Al final en la crítica Los puede quemar En el crematorio Entonces Ernie Accede Porque son amigos Desde hace 25 años Y queman El cadáver ¿Qué pasa? Que queman el cadáver Y arriba En la chimenea Sale el gas Y el gas este Va a parar Junto con una lluvia Increíble Que parece que diluvia Al cementerio Donde están los punkis ¿Qué pasa? Que con ese gas Se cuela En los ataúdes De todo el cementerio Y los muertos Reviven Igual que revivió ese Hace escasamente Unas horas Entonces Se levantan los muertos Del cementerio Donde están todos los punkis Bailando Y pasando solo de lujo Y se vuelve Una locura Con una música increíble También Entonces Todos los punkis Corren de un lado Para otro Y tres punkis De ellos Aparecen en la casa Bueno En la funeraria Donde vive Ernie Que estaba embalsamando Un cadáver Y donde tenemos A los protagonistas Esperando que pare de llover Para llevar a los dos protagonistas A Ernie A Frank Y Freddy Al hospital Porque se encuentra mal Entonces Llegan a la casa Y le explica A Ernie Que está lleno de zombies Que se están saliendo De las tumbas Que los muertos Han vuelto a la vida Que hay cientos y cientos Entonces ellos mismos Bart y Ernie Se dan cuenta De que se han liado Parda Bueno Entonces allí Una de las chicas Punkis Llega allí Y se encuentra su pareja Que es Freddy Pero Freddy Y Frank Al haber respirado Al principio de la película El aire este El aire Soy como el aire Pegado a ti El gas Entonces Al respirar el gas Tanto Freddy Como Frank Se están pudriendo Se están transformando En muertos vivientes Lo que no lo saben No lo saben ni ellos Ni la pareja Entonces bueno Ahí se juntan Otros consiguen volver Otros punkis Se encierran En la central esta Donde pensamos Al principio de la película Esto de suministros médicos Y hasta aquí Os voy a contar Y no os voy a contar más No os voy a contar más Porque quiero que vosotros Estas aventuras De estos punkis Estos dos empleados Patosos Este jefe Que está asustado Y este embalsamador Esa noche Quiero que vosotros veáis La película Y que sepáis Que pasa esa noche A cada una de estas personitas Que a lo largo del fin Le pillaremos tanto cariño Bueno La película La película Me flipa Me flipa Porque es una película Es una película muy gamberra Es una película Con un humor muy negro ¿Vale? De hecho aquí Donovano nos presenta Muchas cosas Y una de las cosas Que más me gusta Es que mezcló Lo que es el terror El horror En la sangre El gore En las tripas Con el humor Que es muy difícil Yo creo que fue de los pioneros En mezclar zombies y risas Porque es que Y encima unas risas Que no te sacan de la película No son risas de estas Que dan vergüenza ajena Como en películas ha pasado En plan de decir Es que no encaja No es que encaja Aquí podemos ver a zombies ¿Vale? Y yo lo voy a decir Y vosotros Si no habéis visto la película Podréis pensar Ufff Ufff Esto no me gusta Veréis a zombies Enfermeros Pidiendo que envíen Más ambulancias O sea Coger el micrófono Y decir Por favor Enviar más ambulancias ¿Por qué? Porque llegan las ambulancias A la funeraria Donde está Ernie, Barty Y los protagonistas Y no pueden Porque No pueden entrar ¿Por qué? Porque los zombies Los rodean Y se los comen Entonces Desde las ambulancias Siguen pidiendo Más enfermeros Y más policías Para seguir devorando Ya que los protagonistas Están mirando Desde las ventanas Pero no pueden salir Porque está rodeado De muertos vivientes Y ellos Los zombies son bulistos Y hacen Como un yusaite ¿Sabéis esto de comer Comida de domicilio? Esto por internet El globo rojo ¿No? Globo rojo Sí que le pongo Envía más policía Vale Ahora mismo van Siete patrullas ¿Qué pasa? Que llegan las patrullas Y los zombies los devoran Y aquí como digo Tenemos una película Que desde que empieza Hasta el final Todo es acción La película dura Una hora y veinte Pasa volando Y lo que más me gusta De la película Aparte de que Vamos a encontrar Lo que he dicho Zombies Muchos zombies Encima corren Que luego dicen No es que Danny Boyle Revolucionó el cine Zombie Porque Danny Boyle Hizo 28 días después Y los zombies corrían Cómemela a dos manos Danny Boyle Y el que defienda Danny Boyle 28 días después Está muy bien Sí, todo lo que tú quieras Pero Dan O'Bannon Don O'Bannon Ya los ponía a correr Porque estos corren Que dan miedo ¿Vale? Como digo A mí lo que más me gusta De esta película Y el cariño que le tengo Es que hay muchas referencias A Romero ¿Vale? A la película Y me gusta porque Me da la sensación De que Dan O'Bannon Cogió a los zombies De Romero Es mi sensación Cogió a los zombies De Romero Y le dijo al Romero Me los deja un ratito Una noche Que voy a hacer una gamberrada Y luego te los devuelvo Y yo creo que hizo eso Porque hay momentos En la película estelar Hay momentos Como cuando Al principio de la película Que se despierta el muerto En esto Que intentan reducirlo Que cuando lo tienen atado Y le clavan un martillo En la cabeza Como un pico No muere Se dan cuenta De que estos zombies Son indestructibles Porque estos zombies No mueren Nada Ni cortándola a trozo Y entonces dice Pero en la película Decían que morían De un golpe en la cabeza Dice entonces En la película mentía Como en referencia A George Romero Hay muchos guiños A George Romero Y como digo A mi me parece Esta película Es una de las películas De culto Y que a todo género A todo fan de zombies Tiene que verla Por lo menos Una vez en la vida Y hasta al que no le gustan Los zombies Va a disfrutar Porque se va a reír Se lo va a pasar bien Va a haber tensión Va a haber tripas Va a haber secuencias Inolvidables Y como digo A mi este Este homenaje Que O'Bannon Y este guiño Que hizo al género zombie A los fans del género zombie Nos hizo A mi me llega al corazón Porque yo creo Que como digo Fue como decir Romero Tu eres el rey Tu eres el rey Pero hoy soy el rey Yo esta noche Déjame hacerlo a mi manera Vale Voy a darle una vuelta De tuerca a todo Voy a hacerlo a mi manera Voy a crear algo diferente Algo original Y luego ya vuelves Tú con tu crítica social Con tus movidas Con tu tensión Y con tu rollo Vale Y yo creo Que lo consiguió Con creces Yo creo que es una De las mejores películas De zombies Sin duda La segunda parte Algún día la traeremos Al canal Y la tercera Porque la 4 y la 5 Ni las cuento Porque me parecen basura Pero así literal Basura Pero a mi me encanta Esta película Lo tiene todo Como digo Unos personajes Unos actores de renombre James Karen James Karen Don Kalfa Y bueno Yo la recomiendo Chicos Os va a gustar Lo vaya a pasar Una noche Así terrorífica Ocho entera 100% Ese cementerio de noche Enferrada Y que gustó Mucho a la gente Y a razón taquilla Dicho esto amigos Un besazo Nos vemos en el próximo vídeo Gracias por estar ahí siempre Gracias por el apoyo Y gracias por siempre Por quererme tanto Y porque soy los mejores Gracias por todo